Música Bueno, entramos en nuestro tema de opinión, el tema de la semana. Usted recordará que el lunes nos acercamos a la experiencia de La Habana en el establecimiento de precios máximos para la transportación privada de pasajeros. Conocimos que desde el próximo 1 de febrero todos los porteadores privados deben comenzar a funcionar bajo las tarifas aprobadas en el Consejo de la Administración Provincial que, como referenciamos, tiene como generalidad el cobro de 10 pesos por cada recorrido con excepción de aquellos cuyas rutas son muy largas, donde se autorizó cobrar un poco más. La medida responde a los precios preferenciales en la adquisición del combustible con que ahora cuentan los transportistas, sobre lo que hemos hablado en más de una ocasión. Y no solo en la capital, todas las provincias cubanas, con excepción de dos, han adoptado ya en este minuto y publicado los nuevos precios para cada una de las rutas. El problema aún parece estar en llegar a los acuerdos que involucren a más de una parte, o sea, aquellos recorridos que se realicen entre territorios distintos. Cabe destacar que muchos recorridos de los porteadores tienen origen y destino en provincias diferentes y, por tanto, colocar un precio único es competencia de ambas partes. De cualquier manera, quiero detenerme en otro asunto, sobre el que nos han alertado quienes nos escriben. El control. Decenas de personas han mostrado preocupación sobre el éxito o acatamiento de estos nuevos precios cuando la experiencia pasada ha demostrado que muchos transportistas las burlan. La duda tiene como precedentes, usted recordará, un incremento de esos costos experimentados sobre todo en La Habana, nuestra capital, hace pocos años, cuando una experiencia de pautar precios terminó en cobros excesivos y tramos mutilados. Es por ello que quienes nos escriben remarcan la importancia de seguir continuo la aplicación de estas medidas que con nuevos y preferenciales costos del combustible y sin incrementos de sus obligaciones tributarias, debe servir para adecuar de una vez lo que hoy no anda bien sobre ruedas. Por eso, desde la provincia de Pinar del Río también se han establecido precios máximos. La población, en gran medida ya los conoce, han sido publicados en los diferentes medios de comunicación provinciales y mi colega Ayos Laine Sánchez, en la buena compañía del camarógrafo Lázaro Lescano, salieron a las calles pinareñas para conocer la opinión de quienes hacen uso del servicio de transportación privada en esa provincia. Aquí mostramos sus criterios. Pienso que también viven los precios porque están acordes a las posibilidades de los cubanos. Los camiones estos de pasaje que transportan personas y eso, pasajeros. El precio lo veo bien, no lo veo que han subido sino que se mantienen. Los camiones que viajan en la propia ciudad, por lo menos para Luis Lazo, son dos pesos, me parece bien. Le pusieron un precio ahí de dos pesos al hospital nuevo y lo están cumpliendo, pero a veces no te recogen muchos porque como son a dos pesos y tienen que seguir. Poco a poco va mejorando. Los camiones a 50 pesos, que empezaron en 25 pesos y fueron subiendo, fueron subiendo, en la medida que fueron cambiando las situaciones y bueno, sí, pudiera disminuir, porque si digamos que la Ollutón, que es un poco más confortable, cuesta 33 pesos, el camión, que es un poco más incómodo, debe costar 50. Hay unos que están un poquito caros y otros están normalizados. Así que esperamos que se mejore. El Estado cubano reguló el precio del combustible a los particulares y así de esa forma se compensa y se ayuda más al transporte de la población. Bueno, son las interrogantes, las preocupaciones que se tienen desde la provincia de Pinar del Río. Vamos a revisar nuestra cuenta en Twitter, arroba el tema Cuba, para ver qué están opinando al respecto quienes nos escriben. Esta primera que comparto es de Franco Alberto Hernández y dice La única manera de acabar con estas prácticas, y se está refiriendo seguramente al incremento de los precios, es publicando nombres, apellidos y datos de los infractores con su respectiva sanción. Este tema es lo mismo que con los precios en los agros y los cárnicos. Hay una tablilla para los inspectores, pero el precio lo ponen verbalmente. Una preocupación, un criterio también que nos hacen llegar a través de redes sociales. Avanzamos en nuestra cuenta en Twitter, arroba el tema Cuba, dice Maite94 Soy una ciudadana más entre tantas que al coger un taxi en el Parque de la Fraternidad hasta La Palma o La Víbora, me cobran un CUC hasta donde me quiera quedar. La pregunta es, ¿por qué si hace dos meses era 10 pesos cubanos, ahora es el doble de la tarifa? Se pregunta Maite. Avanzamos, tenemos otra inquietud, otra opinión en nuestra cuenta en Twitter, arroba el tema Cuba, dice Armando Licea que nos escribe Delante de un inspector se mantiene la tarifa, pero al doblar la esquina siguen cobrando excesivamente. Bueno, esto tiene que ver con aquella primera opinión que publicamos y que ciertamente ha sido motivo de preocupación de muchas personas, sobre todo en otros servicios, como bien referenciaba el televidente que nos escribía hace unos minutos en los mercados agropecuarios. Y vamos a revisar una última opinión en nuestra cuenta en Twitter, arroba el tema Cuba, dice Ernesto Pérez Pérez, un tema muy delicado que necesita del empeño y la dedicación de todos los factores implicados para hacer cumplir lo establecido y así la población obtenga el mayor beneficio. Son solo algunas opiniones que hemos recibido en nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba el tema Cuba, yo le invito a que usted sea parte también de nuestro debate, tiene ahora mismo por infocinta cuál es nuestra dirección en Twitter, también nos puede escribir a través del correo electrónico el tema.ntv arroba icrt.cu se lo reitero el tema.ntv arroba icrt.cu y si prefiere a través del teléfono celular nos envía un mensaje al 8888 con el asunto el tema y tendremos a bien compartir su opinión. Hoy como les adelantaba nos estarán acompañando autoridades del Ministerio de Transporte para acercarnos a la implementación de esta medida. Segundo tiempo para el tema de la semana, vamos a revisar de inmediato nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba el tema Cuba, ha sido la más activa esta mañana, por donde más recibimos comunicaciones. Leandro Bernal dice, pienso que la nueva licencia regular debería tener un apéndice que diga se deben aceptar los precios puestos por los gobiernos locales. Esta sería una forma más de obligatoriedad para hacer cumplir los precios y si no se cumple se le retire la licencia de taxis. Bueno, Leandro, quizás no lo diga tal cual en lo que va escrito, pero en esencia es esto lo que va a ocurrir. Los taxistas que no se acaten a estos precios colocados por los gobiernos provinciales, entonces la medida está en retirar la licencia. Eso ha quedado claro incluso cuando la viceministra primera de transporte, Marta Oramas, comparecía acá en el espacio hace algunos meses para anunciar esta nueva disposición. O sea, está escrito, el hecho está en hacerlo cumplir, como bien decían algunos televidentes. Vamos a revisar otra opinión, esta que les muestro es de Dagoberto Pérez González y dice, tengo una duda, ¿qué cantidad de diésel se asignará a cada carro cuando se termine la cantidad que hacer? Creo consecuente los precios, dice este televidente. Avanzamos, tenemos otra opinión. Dice Julianela, mi duda es que antes de Playa Baracoa eran 10 pesos, digamos a La Habana, y regreso 15, ahora lo aumentaron a 20 para los dos lados y no es lo mismo 25 que 40 pesos. Y esa es una zona que no hay muchas guaguas, es una sola ruta que, ¿qué posibilidad hay de bajarlo? Dice Julianela, se está refiriendo a un tramo entre la provincia de La Habana y la provincia de Artemisa y es el que tiene que ver con el paradero de Playa, estamos pensando, y también la localidad de Baracoa. Bueno, a ver qué opinión se tiene en ese sentido. Más adelante estaremos abordando este asunto. Revisamos otra opinión. Dice Víctor Morera, hacer cumplir las nuevas regulaciones de los transportistas privados, principalmente de los precios, requerirá de cómo denunciamos las violaciones y el maltrato a nuestra economía personal, dice este televidente. Voy a terminar con la opinión de otra persona que nos escribe también a través de redes sociales. Dice Ismari, espero que estos ajustes permanezcan en la conciencia de algunos choferes. La mayoría siguen aprovechándose de las condiciones del transporte urbano encareciendo el pasaje, o peor, cortándolo por tramos, como es el caso de la ruta Miramar-Marianao. Son solo algunas esencias que han trascendido en redes sociales. Hay mucha preocupación, sobre todo en la manera de controlar esta nueva medida. Son temas sobre los que inevitablemente tendré que conversar con mi invitado. Estuvo hace unas semanas, hoy repite la visita, Luis Ladrón de Guevara, quien es director nacional de transportación de pasajeros del Ministerio de Transporte. Gracias, Luis, por acompañarnos otra vez esta mañana para acercarnos a este asunto que, como decíamos, es preocupación de muchos televidentes. Bueno, habíamos hablado en momentos anteriores sobre las disposiciones de los gobiernos provinciales, de los consejos de las administraciones provinciales, para pautar estos precios máximos. ¿En qué momento de estos precios estamos hoy? Ya todas las provincias han establecido sus precios máximos. Sí, buenos días. Debemos decir, Lazarito, que el proceso marcha bien. Es la apreciación que tenemos desde el Ministerio de Transporte. Se ha llevado un proceso que los precios se empezaron a analizar desde el nivel de municipios, o sea, de los consejos municipales, administración, y no han sido precios impuestos, no han sido precios indicados por las direcciones nacionales del ministerio, sino que ha surgido del análisis diario de lo que va pasando allí en cada territorio, en la particularidad de cada una de las rutas, de cada una de las provincias. Debo decirte en este sentido que ya casi todas las provincias han terminado el proceso de topar los precios, de dictar los precios mediante acuerdos de los consejos de administraciones provinciales, y en estos momentos nos encontramos en el proceso de la transición hacia la licencia, o sea, los trámites que hay que hacer para la licencia, y debo decirte que más de 2.734 licencias se han entregado en todo el país ya, o sea, están en poder de los transportistas, y de ellas 1.594 en la capital, que es el volumen mayor de porteadores privados vinculados a la actividad del transporte pasajero. Este proceso es donde definimos la categoría este del transportista. El transportista tiene la opción de acogerse a la licencia regular, que es básicamente o netamente para la transportación del pueblo. Esto se le ha dado la principal materia prima que lleva un transportista privado, que es el combustible. Este combustible se le está ofreciendo con precios preferenciales, muy por debajo de lo que normalmente ellos lo adquirían a precio de Coupé, o en el mercado informal, y ya tienen su legalización, es la obligatoriedad de usar la tarjeta magnética, pero a su vez eso lleva un beneficio al pueblo, y es en función del pueblo, que significa los precios atractivos también para la población. Vamos entonces a la calle, vamos a revisar qué piensan los choferes, qué piensan también los pasajeros sobre estas medidas. Mi colega Georgina Aguiar estuvo hace unos días pulsando la opinión pública por allá, por algunas piqueras del municipio Centro Habana. Esto fue lo que le comentaron algunas personas que tuvo la oportunidad de entrevistar. Conozco que a partir del día primero empiezan las nuevas leyes, es lo que conozco. Está muy bueno eso, sí está muy bueno, y así los precios se regulan un poco, ¿sabes? Muy conforme estoy. ¿Por qué está conforme? Explíqueme, déme un poco más de detalles. Porque los pasajes más baratos, el pasaje aumenta, porque entonces es más fácil a la gente coger el pasaje, y para nosotros mejor. Dime, en tu caso, ¿qué has leído con relación a este asunto? Es muy grande. Leído uno mucho lo que dijeron. ¿Qué fue lo que escuchaste? Que se iban a mantener los tramos a 10 pesos, 25 guanabos, y ya... ¿Guanabos, Santiago Las Vegas? A 20 pesos. Tengo entendido, Guanabos, Santiago Las Vegas, El Cotorro, y Playa Baracoa son 20 pesos, y Guanabos a 2 pesos. Lo demás, todos los tramos son de 10 pesos, todas las demás estancias son de 10 pesos, lo que tengo entendido, porque tampoco nos va a explicar mucho. Está un poco complicado. ¿Por qué es complicado? Yo pienso que por los precios, por el combustible, y por lo que hay que pagar a final de año, es lo más complicado que veo hoy. Pero ahora mismo el tema combustible sería un costo menor para ti. Un costo menor para mí, y a final de año, cuando tenga que pagar, va a ser un costo... sin palabras. Dime tu opinión, a partir de esta nueva experiencia, ¿qué pudiera entonces perfeccionarse en ese sentido? Yo pienso que lo que deberían hacer es, el precio está bien, está bueno, lo que deberían hacer es, 8 pesos también está bien el petróleo, ¿qué deberían hacer? Bajarnos el fisco a final de año, porque eso es una locura. Y yo con 240 litros, no trabajo en mentero. ¿Qué hago después? Lo compro a peso, no puedo. Esa es la asignación que tiene. No, yo puedo asignar más, pero si yo cojo más, tengo que pagar más a final de año. No puedo, entonces tengo que comprarlo a peso, y tengo que cobrarle a peso a él también entonces. Sin palabras nos quedamos nosotros cuando escuchamos este tipo de análisis y de cualquier manera me voy a tomar la atribución de explicarle a este transportista, porque lo hemos dicho una y otra vez, creo que hemos hecho cerca de cuatro programas para explicar de que no hay incrementos en los impuestos, en sus obligaciones tributarias, los impuestos se mantienen los mismos acorde a lo que ellos ingresan, también los impuestos que tributan como parte de la seguridad social. Y lógicamente si usted compra más combustible es porque estará dando mayor servicio, y si da un mayor servicio es porque le van a pagar más. Por tanto, si le pagan más, es lógico que por ese servicio por el que más le pagaron, usted también aporte una tributación al Estado. Yo reitero, porque algunas personas equivocadas nos han dicho que se han incrementado los impuestos, y cuando aquí comparecieron las autoridades del Ministerio de Finanzas y Precios, lo primero que dejaron claro es que no hay incrementos en las obligaciones tributarias de los choferes. Por tanto, espero que de una vez quede aclarado de que no existe tal incremento que ha sido una de las alegaciones de los transportistas privados para entonces buscar otras opiniones que quizás no estén tan en consecuencia con lo que se pide con esta medida. Y hay una televidente que nos escribe y nos dice, si hace algún tiempo compraban el combustible en el mercado informal o lo compraban en el cuped a un CUC y no incrementaban los precios, es que ahora, de momento, se les ha despertado cierta suspicacia a estos transportistas. Nosotros hacemos un llamado de atención también a la sensibilidad de algunas personas y no pensemos todos, nosotros que habitualmente empleamos esta manera de transportarnos, sabemos que hay muchos transportistas privados que acatan estas normas que no abusan con el precio que cobran a los pasajeros, pero de cualquier manera tocar la fibra de esas personas que todavía siguen cobrando un CUC por tramos cortos, de esos que siguen picando el pasaje, si hoy el combustible se va a adquirir a precios preferenciales y hablamos de 8 pesos en el caso del diésel, que es el combustible principal que se emplea en esta actividad, entonces, ¿por qué no acatar estas normas de 10 pesos? como bien fue hasta hace algunos meses. Luis, hay una interrogante de algunos televidentes y es cómo se va a hacer cumplir estas medidas, esta nueva resolución, porque es una de las mayores preocupaciones que tiene la población y de alguna manera referencian que hace algún tiempo cuando se establecieron algunas medidas para el control no fructificaron, no fueron todos los efectivos que debieran ser, ¿cuáles son estas medidas? ¿Cómo se va a controlar de que esto se cumpla? Sí, como es lógico, estas preferencias, estos beneficios para los transportistas llevan un sistema de control, llevan un sistema de enfrentamiento a las violaciones y para eso están habilitados en todas las provincias los números para realizar las denuncias, el caso de La Habana es el 18820, vamos a estar monitoreando las redes, vamos a estar monitoreando los portales ciudadanos, o sea, todos los sistemas de medios que nos lleguen de información en este sentido y habrá un enfrentamiento en la vía pública por parte de los inspectores principalmente para que se cumpla el objetivo de esta licencia que es beneficiar al pueblo, es transportar a la población, es sumar a los transportistas privados al movimiento a la población del pueblo, hay que dejar bien claro que esta licencia es para la transportación de la población y lo he reiterado en más de una ocasión, no es para transportar turismo, la persona que desee transportar turistas tiene la posibilidad de acogerse a una licencia de alto conforto clásico que es la establecida para transportar turismo porque además tiene particularidades tributarias especiales, tiene particularidades en cuanto a los seguros internacionales establecidos para la transportación de los visitantes extranjeros al país y nada tiene que ver con esta licencia, el combustible de aquellos no es de precios preferenciales, al precio público también con tarjeta, pero esta licencia regular es para la transportación del pueblo y vamos a ser efectivos en el enfrentamiento constante, están creados los sistemas, están diseñados, nos encontramos en este mes en un mes de transición, o sea, estamos en un mes donde está el proceso implementándose en todos los territorios, el cambio de la licencia, demora un poco la tarjeta del banco, la de Fincime porque lleva un trámite, lleva un proceso, pero más del 70% de los transportistas del país, ya han pasado por este trámite, casi todas las provincias ya lo tienen aprobado, o sea, que estamos en condiciones de paulatinamente ya en el mes de febrero, vamos a ir, todos los transportistas deben estar en este sistema de trabajo en todo el país y ahí el enfrentamiento será riguroso en este sentido. Yo quiero que nos vayamos otra vez a la calle y dejarlo pensando en un asunto porque algunas personas todavía nos preguntan, bueno, y cómo sé el nombre del transportista, su licencia, sobre eso ya hemos conversado, que va a estar una pegatina, de cualquier manera luego que regresemos de estas opiniones que mi colega Georgina Aguiar recabó en la calle con algunos pasajeros, quiero entonces que expliquemos un poco mejor en qué consiste esta identificación que se ha establecido en cada uno de los vehículos para que a la población le sea más accesible el asunto de si tiene alguna inquietud o alguna queja sobre un transportista en específico sepa cómo hacerlo. Vamos entonces a la calle y buscamos otras opiniones de los pasajeros. Un carro para playa. ¿Y cuánto habitualmente le cobran de aquí a playa? Un peso. Un CUC, 25 pesos en moneda nacional. 25 pesos en moneda nacional. A mí me han cobrado hasta 50 pesos. ¿Está usted al tanto ahora de las nuevas normas, de los precios? Sí, sí. ¿Qué conoce con relación a ese asunto? Bueno, yo espero que se arreglen, si no se ponen peor porque estamos hace rato aquí esperando y nada, no nos quieren, no paran para playa. ¿Qué tiempo lleva usted aquí esperando? Como una hora ya tenemos que estar aquí ya. ¿Sabe las nuevas regulaciones en lo que se refiere a precios? Sí, eran como 10 pesos que costaba, pero bueno, yo siempre pago un peso, así que... No las conozco, pero sé que sí las hay. Ahora mismo, ¿cuál es su opinión como pasajera? Como pasajera, que yo espero que esto cambie y ahora con la nueva ley esta que viene ahora, es que los choferes trabajen mejor. No, mejor sí es, pero bueno, al final uno se termina pagando un peso. ¿Y por qué? Yo no sé, porque la regulación es una cosa y la realidad es otra. ¿Cuánto debe haber de seriedad en este trabajo para poder lograr precisamente eso, que se cobre lo establecido? Bueno, que si alguien da una queja sobre eso, que se escuche y que se tome en medida, no sé. hay que estar pendiente sobre esa gente porque es verdad que ya es un abuso lo que tienen contra el pueblo y entonces imagínate tú, son 25 pesos y ahora creo que van a ser 10 pesos, que es mucho mejor y entonces se pondrán peor, yo pienso. ¿De quiénes depende el control? De los agentes del Estado, supongo. ¿Las personas? Las personas nos acostumbramos en dependencia de las condiciones, entonces yo creo que si uno anda apurado y no hay transporte, ¿cuál es lo primero que aparezca? Los inspectorios son responsables a que esta gente trabaje un poco mejor. Opiniones desde el sentir de nuestro pueblo que llegan al tema de la semana y siempre se agradece que usted nos haga saber qué piensa en torno a los temas que abordamos acá en el espacio. Luis, una última pregunta y que está relacionada con el control. Algunos porteadores privados que entrevistábamos decían, bueno, nosotros estamos esperando a que avance un poco el tiempo para empezar a hacer los trámites y de cualquier manera hablamos de que enero es un mes de transición, pero es que en febrero todos deben estar ya o al menos la mayor cantidad de ellos bajo el principio de la licencia o regular o de alto conforto clásico en la medida de aquello que deseen o por la cual desean optar. ¿Cómo se va a controlar esto? Digamos de que este tiempo que están esperando no sea mucho más allá de lo que ustedes han pensado al menos para el mes de febrero. Bueno, aprovechar para decirle a esos transportistas que están esperando que están atrasados porque todos han sido convocados y todos tienen que ir ya a sus oficinas de trámite a concluir los trámites porque el mes de transición concluye el 31 de enero y en el mes de febrero todos los transportistas tienen que estar trabajando con las nuevas modalidades de licencia de operación de transporte sino simplemente se encuentran ejerciendo una actividad que no es la autorizada o sea que tienen la oportunidad en los días que quedan del mes de enero de dirigirse a las oficinas de trámite a su municipio para iniciar o concluir este tipo de trámites. Al menos en La Habana donde hay un punto adelantado y tiene que ver con las cuentas fiscales en Banco Metropolitano ya ese no va a ser un problema porque ya desde la experiencia anterior se supone que estos transportistas tienen sus tarjetas magnéticas. Ahora hablar de la pegatina un poco las personas nos dicen cómo sé quién es el transportista o sea hay un número allí esta pegatina que dice regular tiene también establecido el número de la licencia que es lo que se ha identificado en ese sentido. Bueno en este sentido vamos a hablar de la pegatina el primer número de la pegatina esclarece de qué provincia pertenece al transportista y hemos establecido entre las regulaciones para el control de este servicio en el interior del vehículo se debe portar una credencial una especie de credencial que lleva que está diseñada integral o sea uniformemente donde lleva los datos del transportista los datos de la licencia hasta una foto del transportista que debe ir visible en el interior del vehículo digamos colgada del espejo retrovisor para que la persona pueda tener acceso a ver quién es el transportista con que se está transportando y además poder hacer cualquier queja denuncia o alguna felicitación o algún reconocimiento de transportista y de lo contrario la persona que no alcance a ver esto simplemente con el número de la chapa los reporta los sistemas a los números establecidos para eso y nosotros tenemos las bases de datos con el control de quién es cada uno de los transportistas ahora Luis hay algunas personas algunos transportistas algunos vehículos que ya hemos visto como el caso de esta imagen que estaba ahora mismo rodando que ya tienen el cartel de regular puesto o sea ya tienen esta pegatina estas personas que ya tienen la pegatina de regular ya están accediendo al combustible a los precios preferenciales ya están entonces acogidas a la medida o sea ya ellos están bajo este principio una vez tengan la pegatina ahí la teníamos si si por supuesto en el caso de la ciudad de la Habana 1594 transportistas tienen su licencia operativa ya o sea están habilitados están consumiendo están trabajando y ya deben cobrar los precios ya los precios están vigentes lo que pasa que estamos en el proceso de transición estamos en el proceso de acomodo estamos trabajando en los sistemas de enfrentamiento en la preparación del modelo de actuación de las fuerzas tanto los compañeros del orden público de la PNR como los cuerpos de inspecciones nuestros o sea ahí estamos y vamos avanzando favorablemente en el proceso te agradezco muchísimo Luis que hayas estado con nosotros esta mañana para acercarnos al proceso de implementación de lo nuevo en cuanto a la transportación privada de pasajeros en nuestro país y le voy a despedir precisamente con un reporte que nos llega desde el oriente cubano directivos de la empresa provincial de transporte de la provincia de Holguín dieron a conocer en conferencia de prensa las principales modificaciones al reglamento de licencia de operación del transporte en ese territorio un proceso que favorecerá el traslado de pasajeros y elevará el control de los medios automotores con el objetivo de favorecer la transportación de pasajeros y lograr un mayor control de los medios en el orden tributario se implementa en el país una estrategia en aras de perfeccionar la actividad del transporte que realizan los porteadores privados en conferencia de prensa presidida por Arelis Marrero miembro del buro del comité provincial del partido en la provincia directivos del gobierno y la empresa del transporte en Holguín dieron a conocer las principales modificaciones al reglamento de la licencia de operación del transporte las actuales modalidades llamadas libre y de ruta en la transportación se unificarán en una sola modalidad de licencia denominada regular que permitirá a los transportistas privados consumir el combustible a partir de las tarjetas magnéticas aquí nosotros formamos un grupo multidisciplinario con los compañeros de la ONAD de finanzas y precios la ONAD estatal de tráfico y la dirección de transporte al igual que en todos los municipios se hizo este mismo trabajo y en cada municipio se hizo una evaluación según las características de la transportación en ello y se elevó hacia la provincia una propuesta de tarifa de precios en este caso tuvimos en cuenta los gastos de explotación el gasto en la compra del combustible para obtener esta licencia los titulares de un medio automotor deben tener una cuenta bancaria fiscal y además suscribir un contrato con Fincimex para la adquisición del combustible este perfeccionamiento establece un precio diferenciado del combustible en CUP para los transportistas el 10S regular 8 pesos gasolina motor B83 8 pesos gasolina regular B90 10 pesos y gasolina especial B94 15 pesos en consonancia con lo anterior se toparán los precios del pasaje por rutas y estarán en correspondencia con la cantidad de pasajeros distancia a recorrer y características del vehículo en el caso de esta ruta de distancia media como es el caso desde Holguín hasta Zagua Frampaí y Moa y desde Holguín a Santiago de Cuba y desde Leviza Mayarí y Vane hasta Santiago de Cuba una condición que tienen que tener los medios de transporte para obtener la licencia y trabajar en esa ruta es que tienen que tener asientos de ómnibus tienen que tener asientos de ómnibus que sí que tiene un mayor confort por lo tanto también las tarifas son un poquito superiores a las otras rutas que son de menos distancia y que sí los asientos pueden ser los mismos de viga como usualmente lo tienen o pueden hacer el ciento de ómnibus pero va a tener un precio menor en este caso porque son rutas del tiempo de viaje auxilia entre una y dos horas los directivos del transporte enfatizaron en la necesidad de que los operadores no estatales utilicen el mínimo de combustible en cada salida pues es este un servicio priorizado por la dirección del país a pesar de la actual situación energética más de mil ochocientos titulares de un medio automotor en Holguín recibirán en los próximos días la licencia regular y su vehículo se identificará con una pegatina es este un proceso que requiere de ordenar con inteligencia el trabajo de quienes tienen la misión de transportar al pueblo desde Holguín Rocío Rosales del Río Sistema Informativo de la Televisión Cubana como cierre del espacio quiero aclarar que estos precios máximos establecidos por los consejos de las administraciones provinciales están diseñados para aquellos taxistas que bajo la licencia regular realizan recorridos por rutas habituales identificadas y que conectan varios puntos de las ciudades aquellos que hagan el recorrido puerta a puerta digamos en lo que acá le llamamos las carreras directas o los recorridos que usted llama al taxista porque ya anteriormente tiene algún vínculo o le ha hecho este tipo de servicios por supuesto que los precios en este caso serán pautados en beneficio del taxista y también a las posibilidades de cada uno de los bolsillos reitero los precios establecidos por los consejos de las administraciones provinciales son para quienes hacen el servicio por las rutas que funcionan en cada una de nuestras ciudades los precios el y la univers en